Música Vidi me, sam zadovoljala, da te nijedna nije pogled Udubina moje srđe, upredina moje grupe Música Vidi me, sam zadovoljala, da li luna znam Daj sam tobe glas, kroz si vega do svega Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.